¡Vamos! 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 ¿Vamos, vamos, vamos? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mexy! ¡Mexy, amigo! ¡Dios, nariz conmigo! ¡En contra de la línea! ¡Venida, chicos! ¡Aquí, por favor! ¡Medio, medio! ¡Segundo! ¡Gracias! ayer dije que le hiciera la prueba a los costados y el dirección salió y arriba a nosotros sobrelevés para arriba hasta acá sobrelevés ¡Eso! ¿Qué pasa? ¡Valta, ¡valta! ¡Valta! ¡Aparra! Un paro, un paro Un paro Un paro, 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 un paro, un paro, un paro, un paro Un paro, 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 un par ¡Fuera! ¡Segilo! ¡Fuera! ¡Silvato, chicos! ¡Vení, tres! ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Salió él? ¿Salió el fondo? ¡Fuera! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¡Vale! 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 ¡Vale, no lo mire! ¡Buenos chicos! ¡Una! ¡Buenos chicos, vamos a hacer otra! ¡Buenos chicos! ¡Buenos chicos! ¡Buenos chicos! ¡Muérate de acuerdo! ¡Guanos! ¡Vegale, fégale! Pégale, pégale Octivo a la derecha Estivo a la derecha ¡Vamos! ¡Ven, ven! ¡Gracias! ¡Ven! ¡Ven! ¡No viste el cabezazo! ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¡Ven! ¿A dónde querés que coge? ¿Lo viste el cabezazo? ¡No fue esto! ¡No! ¡Estabas cubriendo la pelota con vos! ¡No! ¡No fue así! ¡Dale! 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 ¡Dale amigo! ¡Dale amigo! ¿Ahí está aquí? ¿Ya está Kiri? ¿Listo? ¿Está bien? ¡Está bien! ¡La 확진era! ¡Ven! ¡No! ¡No! ¡Fuego! ¡Mate. ¡No te chINGS! No, no, es esa. ¡Fue la pala! ¡Ah, no! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fue la pala! ¡No, te veo! ¡Pero no es nada! ¡Dale! ¡Vale la Resa! ¡Ya está! ¡Pero fue un culo! ¡La donpina en segunda amarilla por eso! ¡Dale! ¡Eh! ¡A la mierda! Oco, oco,��, ocho ¡Ako, odo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Sontó! ¡Sontó! ¡Para, para, para, para! ¡ falan! ¡Penítele dos goles! ¡Yo quería que haga tres! ¡Listo, hasta ahí! ¡Listo! ¡Listo! ¡Gracias! 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 ¡No voy a jugar un montón de tiempo! ¡Gracias! 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 ¡No sale esa, no sale! Están las dos canchas, bro. ¡Arquero! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Dale viejo! ¡Dale! ¡Kendo. ¡Bien, tío! ¡Alte! ¡Bacá ahí! ¡Bien, mucho ¡ sare! ¡Dale! ¡Buen, muy buena! ¡Dale! ¡Vamos! Ven, 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 ven. Ven, ven, ven. Ven, ven. Ven, ven. Vamos allá, vamos allá. Solo, solo. ¡Vamos! ¡Cuidado de la grabación, boludo! ¡Pelota! Lo más difícil que hiciste es subir. Está parado ya cuando se fue la pelota, lo cual es. ¿No querías dos pelotas, Rico? Sí, pero la dejé después porque estaban ellos en la cancha. ¡Vale el arquero! ¡No! ¡Están boludos! ¡András, sí! Es un punto raro, dice. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Ven, Teo! ¡Ven! ¡Ven! ¡Sí, golpe! ¡Ven! 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 ¡Sí, sí! ¡Ven! 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 ¡Fuego! ¡Eso! ¡Fuego! ¡Ven! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Derecha, derecha! ¡Vamos! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡A ver, esa, ahí, esa! ¡En final, la tío! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y vos te bajaste el auto? ¡No! ¿Sabes que entro caminando? ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Me echaste boludo! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Sí! ¡Más! 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 ¡Aprimero! ¡Salte! ¡Empecé a la patrilla! ¡Muy bien! ¡Ven! ¡Suscríbete! ¡Ven! 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 ¡Gracias! ¡Ven! ¡Hay dinero! ¡Acá, dinero! ¡Es el dinero! ¡Gracias! ¡Tiralo! 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 ¡Jale! ¡Bien, Julio! ¡No hay nada! ¡Bien, Julio! ¡Bien, Julio! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ven! ¡Ripro! ¡Eso! ¡Mirala! ¡Ven! 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 ¡Salón! 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 ¡No pidas cualquier cosa! ¡Salón! ¡Miamo! ¡Bien! ¡Solo! ¡Vale, avanzamos, Missas! Bueno, tenés que... Bueno, como es tal más grande... ¡Bueno! ¡No, dos, dos! ¡Pasadle la pechera! ¡Bien! 9.80 9.80 9.80 9.80 10.80 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